La importante victoria, se dio el primer partido de empate, después de la ruta y la lógica era ganar de tocarlo en un lindo fútbol. Cambiar el momento y espero que esa sea la primera de muchas victorias que vamos a tener acá. ¿El propio se ganó a un regalo directo por el tema del descenso? Este jugador, como vos habló, me siento muy contento porque yo he... Empezó conmigo allá, la 18, y el campeonato de la 18, ya en el primer año conmigo, hace más de 18 golos. Y la sub-20 hace 26 golos. Entonces, para muchos puede haber aparecido una sorpresa, aparecer él hoy. Pero hoy, en el inicio del año, hablé con Robson, que es el entrenador de la sub-20, y dije para él preparar este delantero porque voy a precisar de él en algún momento. Él venía de una lesión, de un tiempo que no se terminó bien, el año pasado, y ahora ya había jugado dos partidos por la sub-20 y hace dos golos. Entonces, yo estaba muy tranquilo y la semana trabajamos mucho esa pelota que yo hablaba para Raponi, hablaba para Hugo. Jogaba la cabeza de Colmán, con los pies, tendría que aprender muchas cosas, peló la cabeza, es muy fuerte. Y tanto que jugó todo un tiempo y podría haber jugado más. Y hoy, pienso que para ser el 9-4 que precisamos, pienso que fue muy bien. Profe, el 2-0 y después el 2-2, ¿en qué momento perdió la concentración del equipo? Eso yo hablé con los jugadores, que hasta los 2-0 jugamos un partido muy bueno, casi que perfecto. Y así fue el segundo tiempo con el cerro, incluso con la derrota. Y yo ya hablaba ahora, en la oración del vestuario, que tenemos que encontrar este equilibrio, porque estamos haciendo, como hoy, hasta los 2-0 muy bueno, y después dejamos caer un poquito y tuvimos altos y bajos. Entonces, si necesitamos mejorar los errores, pienso que hoy la defensa, que venía muy bien, tuvimos algunos errores. No individuales, pero coletivos. Y eso tenemos que corregir, ¿verdad? Y ese alto y bajo que estamos teniendo, tenemos que tratar de mantener siempre la misma línea, pero yo hoy parabenizo a los atletas, porque en el momento más difícil, souberan reagir y souberan buscar la victoria. ¿La cantidad de tarjeta amarilla, profe, principalmente los centrales, los refueros, no preocupa? Me preocupa, pero yo de nuevo no quería hablar de refri, pero el refri a veces es medio duro como nosotros. Hay una pelota que embalmina abre los dos brazos, los delanteros se rogan su cuerpo y él da la falta. Profesor, caso Rapponi, ¿no sería más efectivo encarar por Rapponi de frente a largo que jugarlo sobre la raya? Porque Rapponi tiene más para creación que correrse en velocidad. No lo consigue solamente la creación en medio de frente a largo, ¿no sería mejor? Mira que hoy rogó, sí, alguna parte del partido, cuando nosotros miramos que necesitaba de eso. Pero, si observar bien hoy, empezamos prácticamente en un 4-2-3-1, después cambiamos para un 4-3-1-2, después cambiamos de nuevo para un 4-3-2-1, después volvemos a rogar en un 4-4-2. Y, en esas variantes, Rapponi tuvo un momento que rogó de enganche por dentro, como usted está hablando. Solo que, si pegar todo el scout del partido que hace por fuera, en el delantero que está a la área, siempre va a ser gol porque llega la pelota.